¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos donde dejamos el último día de Let's Play. Aquí, a la Racing Cree, esperando a ver qué es ese extraño barco. ¡Nario! ¡Uy! Se saca la lengua. ¡Mierda eso, lengua! ¡Mira, un gran papá antén! Y ahora se va al Freca Atracción. Creo que ahora es la del jefe. No sé si hace esto o que armen... No sé si hace el jefe ese o irme al otro lado. ¿Qué hago? ¡Jefe! Es precisamente desbloquear algo interesante, ¿no? No lo sé, pero es de este lado. No sé si va por eventos o por tener uno solo de desbloquear alguna cosa. Creo que eso es por Sol. Entonces tiene que haber ido. Pero igual. Ahí se ve escena video impactante. Y ahí no me hace entrar más en esas cosas secundarias. Aparición de Mechibousa. ¡Sí! ¡Esto es Mazinger Z! ¿Esto es Mazinger Z! ¡No! ¡Se acuerda! ¡No! 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 Y hay cosas de esta eléctrica que hay por medio... Claro. Y eso que... Está, el abuelete ese ahí... No, mira, puede tener directamente el robot. Más ingles... Planeador... Abajo, abajo, abajo... No, no, no. ¿Qué ha sucedido? ¿El Perpetuctor salió? No, exactamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Bala privada! ¡Ajú! ¡Bala privada! ¡Uy! ¡Ajú! 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 ¡Jolé! ¡Jolé! ¡Ferf! 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 ¡Jolé! ¡El agua le pula el mil! ¡Hombre! ¡Jolé! ¡Que mareo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ferf! 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 ¡Ajú! ¡Ferf! 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 ¿No? ¡Mama Peach! ¿Estoy allí, mamá? Si, mamá me dijo todo sobre eso... Me dijo que la mamá fue atacada por un malo hombre que hizo marzo. Entonces, tu vaso es un sonido... No, yo... ...déjame a ti. ¿Y todo el grafite? ¿Eso fue tú? ¿Eso es mi magia? Cuando me traje con esto, mis sueños se van a ver. Un malo hombre en un blanco blanco. Un malo hombre en un blanco blanco. Un malo hombre en un blanco blanco. Pero ¿por qué pretendías ser Mario? Pumper will be everything. He dijo... Mario es a bully. He nunca luchas. He dijo... Junior, you gotta try to outsmart Mario. So I tried to get Mario to get to prison. But they didn't lock him up. And now he came to steal Mama Beach again. You! You pets! Stop following us! No, nothing again. No, no, no. Se parece que se va a ir para Corona Mountain. Supongo que me lo ha dado. Porque si va el... Me han robado... Han secuestrado a mi mamá. Voy a rescatarlas. Lo lógico es que sea bueno, no? Supongo que se lo ha dado por eso. Y aparte que... El viejo está un poco chocho. La verdad. Será que no, pues ya está. Vamos, vamos. Yes! Entonces... Ya ha a tu eliminado esto? Ya que... Como tigas, eh. Ay, por mussare los amores. Chemos aquí, el orden. Otra vez. like, con rival dinero! Con rival dinero! No lo hagan deim! Lo he debido condimentado. ¿En qué te ubicen? ¡Por favor! ¡Por favor! Solo uno de vosotros. Solo uno de vosotros. ¡Que creaste! ¡Que es?! ¡Habamos con eso! ¡BILLANTEE! ¡Mierda! ¡Oh mira! ¡Me han salido el holograma! ¡Ya está a puntito entonces! No llego eso, pero no entrego más. Ya no entrego más, sería como un huevo. A ver si voy a apuntar a ver un tirón, porque si no me coñato. Me va a valer el muelle este. Puerto Ex... bueno, Express. ¿Esto no es un café? Sí. Uh, aquí hay una carrera de delfines. Sí. Ahora no, pero... A ver si me mandó a mí el calamar. Uala, que llegue para allá. Que realmente esto ore, arrancando los brazos. Ah, pues se me ha dado que me metí. Es una M ahí. No me lo vas a ver. Bueno, ese me tengo que meter. No me quería meter. Ah, pues se me salió. Malí en pie, bien, bien. ¡Tiramos a arriba! ¡Vamos! ¡Aguro! ¡Vamos! ¡No vale! ¡Pum! a la derecha tuya a un poquito más a la derecha ahí tome a la rigo igual esta muy alta pero esta si esta la coja uuuh suelo amargo que puedo menos una alcantarilla agua vamos vamos hay una una bandeja de azul una pintada ahí también una desviación a la izquierda una 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía quebrote el goals Mira a todos los glupos en el estado ¡Suscríbete al canal! ¡iksi! ¡Ole! ¡Listo! Ya está los... Yo tengo que meter la fuente En el canal Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Todos juntos. Vale. Bueno, hay que ir. Claro que hay que ser por la marca. ¿Está ahí? Yo no lo he tratado con la pregunta. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vale, pero no se nos salva toda moneda. Sí, sí, pero digo que... Tienes que probar. Vale. ¡Hala mierda! ¡Humos, plantas! Están todas por culos, ¿verdad? Por aquí. ¿Y lo atajo? Sí. A lo mejor no escribe para la X, por ejemplo. No, 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 no. 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 No, 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 no. Ah, es porque lo tira y ya está. Sí, desde... ¡Oh, mira una M! El barco. Al... Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay que limpiarlo todo. Sí. No, qué... No, 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 no. No, no, no. ¡Oh! ¿Cierto? Una moneda nada más. No de la que esperábamos. Pero una moneda, al fin y al cabo. Sí. ¡Ah! Otra moneda azul. Ahí enfrente. No. No me macho el mismo. ¡Ah! ¡Tomo le he explicado muchas cosas! ¡Demasiadas! ¡No me me da macho el cuerpo! ¡Me lo macho! Pero creo que sería ir a... Ah, un nivel. Supongo. No sé. Está arriba del propio... Ahí. Por aquí puede. Ahí mismo. Ahí mismo. El mía Ahí va Uh, 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 uh Ah mira por arriba eh No hay que ir Por arriba, a la izquierda a la izquierda Pero no hay que ir Ahí la protección Vamos a llegar Vamos a llegar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Se cae... con el agua pues No, no hace falta el pie No, no hace falta el pie Mira, de abajo, donde está ahí Te lo has hecho en plan Lo difícil, pero no hay... Mira, hay otra No, esa era, no No, de abajo, de abajo De abajo arriba, creo Por ahí que era esa Creo que era una que estaba Por arriba, pero... Me haces dudar Que canta Ay, que aún soy muerto Bueno, de tal manera creo que es más fácil ¿Verdad? 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 Sí Ay, no puedo T SPA LOS Y P glaube ¿Yo soy ISIS? H span Ay, sin ¿No no Yes Música Espérate Where Tengo que ir a la puerta por arriba, pero no estoy seguro. ¿Puede que era esto? ¡No veo ahí arriba! ¡Ah, vale! Esa no la había visto, ya había visto la de arriba. ¡Ahí arriba hay otra! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí arriba hay otra! ¿Ves? ¡Uh, pese ayer con propulsos! ¿Y ahí hay otra también ahí? ¿Hay tres? ¡Sí! ¡Con las gaviotas! ¡Vámonos! ¡Ahí creo que ahí ya es para notas! ¡Puja eso de ahí! Ya, se puede dejar para... ¡Ah, digo que creo que no puedo ahora mismo! Bueno, menos de mi ubicación ahora mismo. ¡Guau! No quería eso, pero guau. ¡Ahora voy a que si fuera! ¡Y ahora le he caído! ¡Era por la... por el fondo! ¡Tuviese por ahí! ¡Vamos pero lo he clogado chido! ... ¿Dónde tengo buceo ahora? ¿Abajas al trombo? No. Vale, ya. Vale. Chuy, cogeme todas las monedas de aquí. Lo guapo es que estamos haciendo, digamos, otras cosas, ¿sabes? Sí. ¿Pero es que son que sirven? ¿Dónde puede ser bucear ahí un submarino? Bueno, sí. Vamos, tengo bucaracha. Una puta cámara de mierda. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No, dafala! ¿Por qué no se ve con la cámara? ¡No, dafala! ¡No, dafala! ¡No, dafala! ¡No, dafala! ¡No, dafala! ¡No, dafala! ¡No! ¡No, dafala! Y se va a teorar... ¡Mierda la viga! La viga tarda la visión... No sé... ¿What? No sé que casi ya... La ha hecho guay... ¡Está todo máquina! ¡Le voy a saltar! ¡Buena toque! ¡Esto escojo un poco! No es buggea, pero... ¡Mau頭! Se te va del aire Fue un poquito... Ya está. Fácil y para todas las movimientos. Es que es un poquito... Antes. Mierda. Es que no puede... No es cuando tú creas que está debajo, sino cuando esté... que parece que no ha llegado, creo que ahí es cuando tienes que saltar TODO MÁQUINA bueno, ha llegado por ahora es lo importante chau despacito acá ahora no hay calamar de estos caños pero no te confíes si no chiquito Te lo digo, en plan, que... Ese barco tiene muy mala pinta, seguro que hay que meterse para algo. Pero ahora mismo no me voy a meter. Ahora mismo no. Ahora mismo, ahí está un objetivo. Ahora mismo no me meto, pero seguro que hay que meterse. Había otro, no sé dónde está, pero el objetivo principal es... ¡Hijo de puta! ¿Hijo de puta por qué? Porque tiene... Es en medio, tiene que... ¡Hostia! ¿Qué hay que hacer? Vos lo digo, hijo de puta. Porque las perspectivas no es que estén... Guay. Sí, cuidado. Tanto un Bora no es importante. Ay... ¡Maldita sea! Es que este pobo no tiene sombra. El tonto puede fijar por la sombra. La cámara es que está. La cámara está un poco regulera. Porque te come... Ahí va. Como ahora. Como ahora. Vale. A ver... vale. Dale... Dale por su... Ya sigue espaldando. Ok, ya está. Enhancedo. No, 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 no. ¿A dónde? Echale agua al... al tener que quitar ya la mierda. Después... ¿Sigilo por aquí no es? Mira, el paro fue... No, 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 no. Hay una moneda así. Mira en el... Atrás... Ahí, encima de la pantalla. Ah, sí, fue bien. Se puede romper... ...la... ...caja. Ahí este moneda. ¿Yo tengo tardo? Sí. Lo rompe. Ahí arriba. Oh, mira. Oh, otra. Y da lo mejor, ¿no? Ah, no veo. Que tengo tajo y puedo tirarme. Sí. Llega. 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 No ha llegado. Bueno. Ahora ya tenemos que aparecer. Sí. Bien. Ya da igual. Sí. Sí. Ya da igual. Sí. Ahí está. Adios. Uy, aquí, ahí voy al lado. El shooter no te còn accelerator. Ya, pues de aquí sí lo sé. Sc inflation. No. No. Lo hago... ¿Saltó mejor esta que tú que llegues? No, digo a la barandilla, es a la barandilla de arriba. Yo digo aquí. A lo mejor si llega, si va a Puraillo y San Mierzo. Nunca te vayas aquí. Cuando quieres que te va a pasar, es cuando has llegado bien. Ese... Ese digamos es... ¡No! Es que le di la L para poner la cámara bien. Es que este me lo centra. Me he visto por eso. No, no, no. No, no, no. 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 Madre mía. Lo que tengo que hacer no lo hago. Eso es secundario. y después creo que había una persona que me estáco por ahí. Por primera llengada. ¡Ah! ¡No te hagas! ¡Vá, déjame! ¡Ah! ¡Ah, déjame! ¡Vá! ¡Vá! ¡Oh! ¡Yay! Ahora solo faltaría la X. Pero ya por ahora sigo por aquí, si ya es que ya es que ya es que ya por fin yo podré... Tengo un mello de atajo. Ya es que por hoy, después de esto, ¿no? Puede ser. Oye, a ojo. Todavía me he tirado aquí. Oye, arrancó una pata, pobrecillo. No, digo de monedas, esto es una vela. Pero el sé que arrancó una pata. Uy, esto es como el que ve para un pasaje mientras está en coche. Igual. Tengo que gastarla. Tengo que gastarla. Tengo que gastarla. Tengo que gastarla. ¡No hay que gastarla! ¡No. Tengo que gastarla. No, no lo he tirado aquí para llegar al grupo nada más. ¡Muere rápido! Ya, pero no lo tengo que pasar. Dos monedas. Que fue de la boca. Es así. ¿Qué tiene un tapón? ¡Muere! ¡Qué encorcha! ¡Vola! ¡Pah! ¡Yujuu! 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 ¡Qué ronda! ¡Ahora es más fuerte! ¡Más top! ¡Más top! ¡Uf! Yo le quito la cara de... ¡Mieta! ¿Le quita el tapón? Pasa perahí Por aqui... ¡Muera! ¡No! ¡Ah, aún vol�! ¡TODO JUNTOS! He enfrentado al mar a mi le gusta tu compone bamba 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 bayed no me he recordado ahora no me he hecho el truco ya supone que esto lo ha pasado bueno dijo que se supone no me he recordado bamba bamba b digital yo creo que ya después de este arduo... arduo trabajo recogiendo monedas azules. Vamos, vamos a cortar ya. Tienen que darle a like y suscribirnos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.